Empieza el momento micro de la Universidad Católica de Salta. Toda la info y las novedades que queremos compartir con vos. Ucasal informa. Ucasal te informa. Profesionales desarrollan un proyecto para jóvenes en La Puna. La Universidad Católica de Salta desarrolla el proyecto de extensión Jóvenes de La Puna Salteña descubriendo mis talentos para que los chicos exploren sus talentos y habilidades. El director del proyecto Robinson Santa Cruz nos cuenta que la propuesta permitirá tener acceso a internet en la zona y así los vecinos encuentran su potencial transformador y creativo para vivir dignamente y brindar herramientas que promuevan el trabajo. El proyecto consiste en ayudar a jóvenes que se encuentran en situaciones de desigualdad socioeconómica a través de un programa de orientación vocacional y talleres de habilidades blandas. En este programa de orientación vocacional buscamos que ellos puedan explorar sus talentos, sus habilidades, sus destrezas, a través de actividades prácticas y dinámicas que les son guiadas por un profesional, ya sea de manera individual o grupal. Luego, con el taller de habilidades blandas, buscamos que ellos puedan potenciar y reconocer estas habilidades sociales que son requeridas en el mercado laboral. Vamos a trabajar oratoria, gestión de emociones para potenciales emprendedores y un taller de trabajo en equipo y estilo de liderazgo. Los jóvenes con los cuales vamos a trabajar se encuentran en la puna salteña, en los parajes de Santa Rosa de Tastil, Quebrada del Toro, Alfarsito y en las cuevas. En este último, en las cuevas, es donde estamos desarrollando físicamente el proyecto en un espacio que no ha sido facilitado por un agente externo, la Fundación Los Niños de San Juan. UCASAL celebró el trigésimo aniversario de creación de la subsede Jujuy. Este 2 de agosto se desarrolló el acto para conmemorar un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Católica de Salta, sede Jujuy, al que asistieron la ministra de Educación, doctora Isolda Calcina, el obispo de la diócesis de Jujuy, monseñor Carlos Fernández, el rector de la Universidad Católica de Salta, ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, autoridades, docentes y alumnos. Somos una universidad en salida, pujante, que aspira a la excelencia y que tiene en este rincón de la patria lugares que están destinados a florecer. Vamos a ser la gran opción universitaria de Jujuy o no seremos nada, expresó el rector Rodolfo Gallo Cornejo. Desde la UCASAL entendemos como prioritaria la inversión en tecnología. Así lo afirmó el rector de la Universidad Católica de Salta, ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, en una entrevista con Universidades Hoy, en la cual explicó cuál fue la importancia de la tecnología para el desarrollo de las clases virtuales en el contexto de pandemia. En este sentido, explicó que la tecnología aplicada al proceso académico educativo, sino también a los procesos administrativos, porque la universidad está transitando un proceso que tiene como objetivo para el 2022 tener el 100% de nuestros procesos administrativos virtualizados. En tecnología, claramente, es donde nosotros hemos hecho énfasis. Nosotros entendemos que una universidad que desde este tiempo puede prescindir de la inversión en tecnología, que implica tres casos, tres temas. El hardware, el software y los recursos humanos, porque si no hay un curso humano que maneje esto, estamos en problema. Y no solamente la tecnología aplicada específicamente al proceso académico educativo, sino también la tecnología aplicada a nuestros procesos administrativos, porque nosotros estamos en un proceso que pretendemos para el 2022 tener el 100% de nuestros procesos administrativos virtualizados. Es decir, que en el año 2022, a fines de 2022, en la Universidad Católica de Salta no circula un solo papel. Todo, absolutamente todos los procesos se van a hacer virtuales. Y eso implica, digamos, todo un trabajo de proceso y procedimiento detrás, mucho más eficiente que lo que tenemos antes, y que apoya a todo el desarrollo académico. Para eso también necesitamos inversión en tecnología. Entonces, nosotros entendemos como prioritaria la inversión en tecnología, sin dejar la inversión en ladrillo, que también hacemos por supuesto, pero estratégicamente la inversión del presente y del futuro es tecnológica. La universidad de este siglo o será tecnológica o desaparecerá. Gracias por escucharnos. Nos sintonizamos la próxima semana para seguir informándonos juntos. Ucasal informa.